El grave accidente tuvo lugar anoche en los semáforos de General Flores y Santiago Sierra. El ómnibus de la empresa Casanova, con destino al centro de Montevideo, circulaba por la senda solo bus del corredor General Flores, cuando embistió a un hombre de 39 años que cruzaba la avenida. El peatón sufrió lesiones graves en el cráneo y permanece internado en el hospital policial, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo. De acuerdo a lo que declaró el conductor del ómnibus, un hombre de 49 años, el peatón cruzó con luz roja, sin mirar y con una caja de vino en la mano. Afirma que le tocó bocina e intentó evitar atropellarlo, pero no pudo. La Fiscalía dispuso pericias técnicas en el vehículo, recopilación de testigos, filmaciones e indagatoria del chofer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!